Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un vídeo que son dos clips que me saqué el otro día Fijaos aquí, a punto de tomar la bandera, tenía una torreta en la base, lo mato al que estaba a punto de tomar Hago un Dolphin Day, mato a este, escribo la torreta aquí llevándomela corriendo Íbamos 0-4 perdiendo, nos estaban pegando un repaso impresionante y van a pillar la quinta Habéis visto como lo he matado a 2 metros y encima con la torreta defendiendo aquí A punto de caerme el gesto encima, consigo meterme en surtidor corriendo Vengo por aquí, me dispara el de la bandera, lo vuelvo a matar dos veces que mato justo con la bandera Devuelvo, le hago lío a este también, lo mato, voy por arriba, me están apuntando, me disparan Salto y consigo tomar la bandera en una jugada que me encantó Aquí pongo la torreta, tiro el relámpago, tiro el gestrón Y así es como... Evidentemente perdimos la partida, ¿no? Pero esto, como tomo esta bandera, me encantó Encima matando dos veces al tío que se llevaba la bandera Sacándome todas las rachas, matando a dos tíos más O sea, maté a cuatro, dos que llevaban la bandera Otro que lleva la bandera, otro arriba lo maté a mi torreta Y aquí con la attack, sacándola en el último momento Me puse fino, la verdad, en esta... Estábamos perdiendo, pero yo, lo digo, no era por mí Era por el equipo Estaba jugando Willy también conmigo, pero es que teníamos dos kires que Hacían una poquita mierda En fin, aquí el segundo clip es una prórroga en tomar la bandera En ride, que también me encantó Aquí fue... Ya veréis cómo es, algo corriendo, corriendo, corriendo Perdón, he tenido que cortar porque me habían llamado por teléfono Pero nada, seguimos Aquí me intento meter por detrás de su base Aquí con mucho cuidado porque siempre puede haber un campero a la izquierda Aquí siempre suele haber uno a la izquierda o a la derecha Ahí fijáis que miro los dos lados Me meto en el garaje y miro si está detrás de... O en la furgoneta o aquí Vuelvo a mirar la furgoneta Y me la llevo aquí, ¿qué pasa? Me la voy a llevar por piscinas cuando de repente Si lo podéis ver abajo, matan a los tres de mi equipo Y me quedo yo solo contra cuatro Y en vez de tirar para adelante, me quedo campeando aquí Y entonces, el de la bandera viene por piscinas y yo me cago en todo No sabía por dónde tirarme Si mataba a alguno de mi equipo, iban a reaparecerme detrás Mato a uno Aquí por lógica me tiene que subir uno Lo mato porque estaban reapareciendo ahí atrás Ya no sé por dónde ir Me voy para adelante porque no quiero... Porque me quiero ir, pero bueno Aquí me reaparecen en gimnasio, entonces tienen que matarlo Mato al que lleva la bandera La llevo por en medio, ahora ya sí Voy por la mitad de... Están reapareciendo en su base Me da tiempo y la pillo en un minuto once Y... Nada, así es como se juega una prórroga en la primera ronda Y ahora os mostraré cómo se juega en la segunda ronda Porque evidentemente si la hemos pillado en un minuto once Con que nos quedemos un poquito a defender, campear, como lo queréis llamar nuestra bandera Pues ya ganamos Aquí pongo la torreta Intento tirar el gestro y el relámpago Pero evidentemente hay que esperar 15 segundos creo No sé cuántos son exactamente Aquí esperamos, esperamos Sí, como veis estamos todos repartidos menos el giri Estamos repartidos así para... Aquí mata la torreta uno Tiro, estamos aquí todos esperando así Nadie intenta ir muy lejos para que nos reaparezcan cerca Y simplemente tenemos que aguantar Quedan 45 segundos En 15 segundos igual Corriendo con condicionamiento extremo, peso ligero Podrían llegar por en medio Así que simplemente queda aguantar 20 segundos o así Aquí lo veo con el gestro, mato a uno Escucho un disparito más Y solo me ha salido un 100 Mato Aquí... Ya a ver, como si está la torreta ahí en medio Pues evidentemente van a venir por gimnasio O por... O por hacerte la torreta de la derecha Aquí veo a uno que se tiene que esconder por aquí Y entonces sabía que van a ir por aquí Aquí pasa una cosa muy graciosa Que tiro el relámpago Queda nada Ya no van a ganar Tiro el gestro Veo que está entrando uno por gimnasio Y que me va a matar, me va a matar Y intento levantar el gestro Pero tarda un montón Me levanto y lo mato Porque el tío estaría seguramente apuntando Así que nada Me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo